Yo no pensaba que iba a ganar. Cuando empecé a ver a las chicas por Facebook, dije, upa. Y cuando llegué acá, las conocí y dije, uy, no solo son lindas, son muy buenas, se desenvuelven muy bien y yo, ¿cómo has dado con mi familia? No sé. Con las chicas ya nos conocimos y es como que empecé a descubrir lo lindas que son y lo únicas que son. Entonces empecé a descubrir que sí tengo cosas buenas. Me encanta compartir cosas con mis amigos, me encanta bailar. Me encanta reírme, me encanta hacer reír a la gente. Es muy difícil aceptar que uno tiene esa cosa especial que tal vez el juro de Saison vio y tus afectos ven, pero es muy difícil verlo uno mismo. Nunca pensé que algo tan lindo le podía pasar a una persona como a mí. A las chicas que se quieran inscribir y no se animan, ellas también tienen algo que las hace especial y que estaría bueno que lo compartan con todos. Soy Milena Cáceres, tengo 18 años, soy la chica Luke Saison argentina y yo inspiro en el cine. Gracias. 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 Gracias.